los días domingo y sábado que yo no trabajaba yo me quedaba durmiendo cuando tenía carro sin preocuparme de nada ahora ya no ahora tenía que estar despierto a las 6 a las 6 a las 7 porque pasa la barredora y tenía que estar vigilando la barredora porque no tenía un parqueo privado porque obviamente ya cuesta no hay pucsiga o sea dije yo que pendejo gasté mi dinero por comprar un carro y ahorita me tengo que madrugar más temprano y para irme al trabajo me tengo que ir más temprano dije yo porque si no no encuentro parqueo allá es rápido el camino sí pero el parqueo no al regresar salía a las 5 del trabajo a las 5 media estaba en la casa pero igual no hay parqueo ahí estaba hasta las 7 y media de la noche esperándose el parqueo entonces yo aprendí la lección de que si ya estaba bien a como estaba para que chingamos para que por burro va por burro ahí sí fue por burro la deuda y la trabajo buscando todo eso lo mismo le va a inversión menor pero de que le va a pasar digamos va a tener más gasto y yo vi cuando ese mismo fue que que fuiste a pegar sí también yo no he hecho caro que no haya caído mal ya no quisiste la casa que ya estaba en mayo y ahorita todos los tubos como estaba pagando seguro le salió un motor ahí está mira el hoyo ya todo el hoyo le quedó ahí el hoyo le quedó abierto hay oportunidades muchachas de que hay buena es mejor de craneal a pensar mi recomendación pero si cúmes ya está decidido entonces ya es decisión de él cúmes ya decidió si aquí lo estamos haciendo así es porque antes de el tiempo estamos diciendo que si lo aconsejamos para que no diga que esto fue pura lata que no me hicieron nada o algo así va porque se les está haciendo la culpa a la gente no nos puede echar la culpa a la gente lo que vos no hombre pero igual a uno le viene eso en la cabeza de que ah bien se ha hecho caso es que mira pues por aprender tú a darle todo el piso a tu mujer y agarras de 100 que sale nada más si vas a chupar y te dicen que es un gran bolo que amaneces un bravo está el burro ya no hombre yo no hombre para que vos estás consejo y estás casi igual en la misma yo le digo a cúmes que haga lo que quiera le digo nada más pero no es porque de mi parte pero qué moto que vas a comprar de segunda o una de esas 200 no una de segunda porque una nueva por ejemplo yo pregunté y puchica está bien elevado los precios una de segunda entonces una de segunda que algo está fallando no pero esa es la que vas a comprar pues es la que tenés porque fue la que le ha sacado él la va a vender o sea que a tu papá te la va a vender ahora si ahí voy a aprovechar yo porque esta nueva tuya no la ha echado pero donde está aquí el don a la que está yendo ah si él la va a sacar y me la va a dar a mi porque dice que él la va a sacar o sea que tu papá la va a empeñar y vos la va a sacar toda la foto hombre escúchame yo le voy a no hombre yo le voy a dar el dinero lo que vale la moto los 7 mil y él lo va a sacar y me lo va a entregar a mi porque es mi nombre de una vez no lo había guardado la moto está guardada es que este préstamo ya había pasado anteriormente y yo le va a estar bueno cummes ahí está tu préstamo porque iba a comprar la moto pero lo compró de palabra después de alguna necesidad pues se juega a empeñar en la moto entonces ya está pues lo puede ir a empeñar cualquier rato es más que todo lo que estoy diciendo yo hoy lo sacan y mañana ya está otra vez entonces así no estás haciendo nada para eso mejor endeudarte porque yo lo he sacado para él pero no lo he sacado directamente que me la va a pasar a mi nombre o me la va a vender ahí no te conviene cummes y hasta la morelia que no sabe nada que no me conviene si paga vos la morelia diciendo vos de que no cummes que nadie quiere yo compro bolívo de láminas también no pero en otro lado la compro y también no me sirve de chinga el motor me va a salir está más caro porque te voy a comprar el motor me va a salir más caro una vez y a él te lo va a empeñar y ya le quitaron a ver qué cosas le dan también vaya pero entonces digamos de que vos solo le vas a dar si te mira tu papá y hasta comprar me va a dar bien para tu abuela porque la escuela esquina a mi mamá y la da por contar el pisto que debe también es tal más peor mejor el teléfono igual al hijo de alumno se mete adeudo yo le dije que él también me va a hacer el favor si no pues también llevamos 4 minutos de segundo video voy a hacer otra fresca y una vez comes y vas a ir a confirmar que el billete este ahí se lo voy a hacer depositado a tu papá está bien o a vos hay que lo retire ahí pues pues si lo va a empeñar es de él es que vos no entendías quien habla de empeñar yo lo vendí por eso pero ya te devolvieron los demás y todo lo hace por su mamá pero ya te pasaron los días pero no te lo dieron el día aquí cae mi tarjeta y te lo vieron a sacar mi tarjeta de no te ibo quien ha estado con esos $2.000 con su mamá reza a verla chupando no lo voy a comprar otro vaya pues vas a ir a comprar uno de $1.000 te van a quedar todo va a chupando va a chupando va a chupando va a vender va a vender va a vender va a comprar un pequeño y lo que le sobraba le iba a dar a Wilder vamos a ver va a vender el teléfono dice que a $6.000 lo vendió la Morelia ganó más vale eso es buen negocio son $7.000 ahí esta muy pronto con ellos $15.000 miren muchachas yo no estoy en contra de que la gente tenga sus cosas yo realmente yo realmente cuando alguien se va superando y lo va logrando y el problema esta es que el problema aquí esta de que digamos no quisiera que Cúmes se andale porque de ahí digamos se esta atrasando en todo él esta como que quiere abarcar de todo y el que mucho abarca poco aprieta es el dicho ok vamos a hacer una transferencia a Victoriano Cúmes que es el mero mero son $7.000 que sale en transferencia 3 2 1 1 0 si se arrepiente si su papá se lo hace y se arrepiente si no te la da y agarra el peso si se arrepiente no solo le quitaba la mitad del terreno la mitad la mitad la mitad la mitad voy a ver ya esta endeudado y aqui para acá se va a venir ahhh ahhh jajaja ya se cansó y hay se va a atraje la eva la eva la eva le va a prestar Le damos la moto y le damos todo el timón. Imagina que nos emprestamos cosas. Ella tiene su moto y nunca la dio así. No, yo no empresto la moto de mi papá. Porque se puede joder y me regalé. Ella se enoja también cuando se chica su moto. Le todo compadre así. Por eso que cada quien tiene sus cosas. Es que mira beba, ¿sabes por qué tanto se te arruina? Porque no prestan. Son egoístas. De veras. Por ejemplo la de mi papá. No, tu hermano no la prestan. No se chinga. Entre más uno le desea decir diabuevo no se chinga. Pues igual ves que no la jodida. Mira ese día pues la empreste. Y que hicieron si le jodieron el cuento. Ya me lo pusieron. Tuve que componerlo yo. Ah no hombre ahí si. Ahí si queda. Imagínate. A mi porque me ha costado. Y a mi me cuesta componerlo cada pieza de mi moto. Si. Porque imagínate lo que uno gana o lo que te deja. No mucho. Es que obviamente por eso uno piensa mucho. Antes de que uno compre una moto. Que es un gran gas. Es como que. Lo fue mucho y la Natalia. No poquito me gustó. Es como que cuando uno compra. Uno de hombre compra una moto. Como que tiene otra mujer. Ajá. Porque yo. Ya tengo un marido. Ya. Todo eso. Seis. Yo misma. Yo como que tengo tres mujeres. Sí. Y en el servicio. Cuatro. Cuatro. Y ahora le voy a hacer servicio a la moto. ¿Cuándo todavía le falta? Ay dios. Si de aquí. Le llega el kilómetro. Me traje vos. A veinte por hora vos. Para la moto. Ay. Por eso vamos a darle la nalga. Cambiado. Cambiado. Sí. Sí. Lo voy a ir a la playa. Ahí sí. Va que sí. Sí. Va. Entonces comes. Ahorita han sido atrás de la moto. No lo quiere. 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 Pensaba yo que. No lo quiere. Va. De ahí ya la empresa. Muchaqui. Va a haber más motos parqueadas. La agencia de motos va a haber aquí. Ya solo. Va a venir el ladrón solo. A coger cuartos. Para borro. El coro. Vamos a seguir primero. Porque está más nueva. Ah. No lo quiere. La que estaba más. La que estaba más. Ah... La suya. La mía está más nueva. La de la... ¿Cómo se llama? Alápiz, ¿sabes? Por eso se chingaron las patas. Ya estaban de la cuchillo. La de la cuchillo. Se mira. La mía toda en la vieja. En la localidad hay muchos que me daban del nombre. Esto fue como. ¡Ja! 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 Entonces la manejaban. ¡No lo manejaban. y le caían dos quintales y medio para salir a ver para ganar tres quintales y medio todavía no estaba todavía no está demasiado alto estoy en muchas cúmes ya que es un deudado con 7000 barras si alguien le quiere tirar algo pues comienzo esos coleones tenemos que salir de eso muchachos todos los días hacen batallas para pagar la deuda a ver como hace pero desde que salimos 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 hablan que sea poco a poco pero vamos a salir a ver cuanto ya no voy haciendo las cuentas cuando me van quitando de la moto ya va yendo aunque sea por poco pero va bajando pues si por poco cada 15 ya debe 9000 para bajar no está subiendo el interés como no vale el interés decirle a un papá que vaya a retirar dinero antes de que se cancele yo también el traspaso antes de que se lo cancele antes de que se arrepienta que ya los tengan igual el local le iba a vender en otro lado si él no lo compraba si la moto iba a sacar le iba a vender en otro lado yo dije que estaba buscando una y como preguntamos así y así nos venden va lo bajan de 8000 y usaba imagínate a ver si están buenas también 7000 6500 imagínate había una platina 7000 y no bajaba de ahí ahí quedaba con 7000 y le iba el traspaso que tengo que pagar tú y yo para que yo no pague imagínate va a subir a 8000 ya y si se me juegan unos 3 o 4 meses pues tengo que invertir el dinero para eso es mejor una nueva pues si pero pero ya que mi papá está vendiendo de esa la casa está nueva pues no tiene tanto tiempo de cargarla y ahí uno ya sabe que si si me va a gastar más de años y ahí se jode pues ahí siempre se tienen que joder las cosas para cualquiera que no se siempre no pero media vez lo cuidemos a joder bien se joden siempre pero ya es tiempo mira la mía si lo uso mira pero no cambió mira no la cuidó se lo quitaron a policía no no se le chingó la como no la usaban se chingó siempre y es que no la usé se chingó pero bueno no tiene apretada la cadena está muy bonita bueno entonces ahí estamos ven vamos a hacer el siguiente video tal vez de este tema pues ya cuando lo comes tenga su motilla y ya cuando la va a traer la que va a traer cosas ola la la pues estamos por acá vamos a dar este video nos vemos en el siguiente video